La agrupación musical Camanducaya también dice presente en este programa de Simplemente Corrientes. No mires, por favor, y no prendas la luz, déjate el teléfono. Tú, ¿qué vienes a buscar? Pidiéndome perdón, llegas un poco tarde, solo mira tu reloj, el tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Y tú, ¿qué preguntas por qué? Si no entiendes muy bien, son tantas las mentiras que yo no quiero creer, que me quieres perder, que tú vas a cambiar, ya deja de inventar historias que ya me las sé, me miras al espejo y no sabes lo que ves. Ahora mírame y dime lo que ves, yo sé que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer y me siento tan bien y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, estoy viviendo ahora sin ti. ¡Gracias!